Mateo Leunda, querido Mateo, el gusto de saludarte, Víctor te saluda. La verdad que te mandaste un carrerón, charlamos mucho el día viernes y la verdad que es medio como que se empezaban a caminar desde el principio esta victoria que se dio la general, tu victoria como piloto titular también. Así que seguramente te debe estar durando la alegría de este triunfo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, buen día para toda provincia. Sí, la verdad que contento, justo lo habíamos hablado el viernes, que nada, estaba en la espera de llegar a la victoria y la verdad que contento, un empujón enorme para seguir. Sí, ni hablar. Cuando arrancaste esta temporada que se dio el proyecto, Mateo, de poder tener la posibilidad de volver al automovilismo, ¿soñabas con tener rápidamente en cuatro fechas una victoria o no? ¿O lo iba a tomar de menor a mayor en cuanto a lo que es la performance? Mirá, es algo que durante diez años fui mi duda, a ver cuánto me iba a llevar a adaptarme a mí, porque nada, no había dado una vuelta en nada. Y la verdad que en Dolores cuando me subí a probar, ya en la segunda o tercera vuelta salió el tiempo que tenía que hacer y me sacó un peso de encima gigante, que bueno, son carreras, son circunstancias, pero sabíamos que teniendo el auto se iba a dar, en algún momento se iba a dar. No era de mi mayor... No es que estaba en lo que sigo por ganar, pero sí tenía la gana de estar adelante porque, nada, tengo mis esponsos, la gente que me sigue y también quiero darle algo. Sí, sí, ni hablar. Una clasificación, Mateo, para lo que fue esta competencia, que fue muy apretada, quedaste a dos centésimas nada más, de Viño, ¿no? Que fue el que hizo también el número uno en su clasificación en los titulares y es como que el auto lo encontraste rápido a la hora de ponerlo a punto junto a Nico Benito o no, porque viste, hablábamos un poco el día viernes, ¿no? Que vos podías aprovechar ese conocimiento que tenían con el circuito. Sí, mirá, el motor andaba muy bien, el chasis también. No quedó diez puntos, la verdad, de lo que es la cuesta a punto. Hay que seguir trabajando, obviamente. Así se llama cuatro carreras con un auto que no conocemos. Tiene una ida de cola grande en carrera, que por ahí en clasificación lo podés meter la vuelta, pero después en carrera venís con el cuchillo entre los dientes. Claro. Pero bueno, es rápido el auto, es muy rápido. Quedamos muy cerquita de Matías, sabíamos que contábamos con un buen auto, nos ayudó un poco el viento en contra de la contrarreta, se para mucho el 28. Sí. Así que nada, después en carrera sabíamos que teníamos que ser tranquilos, que no desesperarnos porque hay sobrepaso en todos lados, a diferencia de otros circuitos. Así que corrimos con la cabeza, tranquilos. Sí, sí, ni hablar. Aparte, bueno, viste que hacía mucho frío, el circuito estaba fresco. Eso también nos pasó. Apostamos una puesta a punto por ahí para piso seco. Sí, sí. Después se agarró ritmo al auto, más con el frío que hacía, así que empezó a agarrar ritmo después de la cuarta vuelta. Claro, a eso iba, ¿no? Porque había que tener mayor cuidado en las primeras curvas, en las primeras vueltas, ¿no? A la hora de correr, porque te podía sorprender alguna maniobra, ¿no? Algún despiste, ¿no? Sí, sí, yo veía que por ahí, no solamente yo, sino todos al principio íbamos bastante en el aire y después de unas vueltas que calentó todo, empezamos mucho más firme. Y ahí fue cuando me sentí seguro de no mandarme una de mal y empezar a avanzar a poquito. Y bueno, la verdad que se dio todo para nosotros. Sí. La final tuya, que fue a 15 vueltas, ¿la podés definir en dos partes? Porque al principio estuviste peleando con Ortiz Valle, con Beredeciarte, obviamente con Murcia, pero después cuando pudiste tomar la punta en las últimas vueltas te hiciste una pequeña luz que permitió que no se succionaran con vos. Sí, las primeras vueltas, realmente hablándolo así en criollo, dejé que se maten porque dijiste que las primeras vueltas, y yo sé que por ahí en Mar del Plata, en Dolores, es un circuito donde cuidar la cuarta y no pasas, pero acá es un circuito donde hay mucho sobrepaso. Y esperé que caliente bien todo, que se acomode y... Nada, veía que por ahí las primeras vueltas estaban como todo, ¿no? Enloquecido por llegar primero, pero era medio de gusto porque agarrar la contrarreta una chupada y terminas cuarto de nuevo. Así que no, después de una vez que agarré la punta, pude hacer un poquito de luz, me ayudó un poquito que Franco se venía pidiendo con Matías. Y bueno, cuando logramos hacer la diferencia, entra Pescar, y justo cuando sale el Pescar, que vamos a terminar, tardando cuatro vueltas, se larga a llovinar. Pero bueno, la verdad que el auto tenía un buen ritmo, hacía muy bien la última parte, donde está la Ortiz y entra a la recta. Ellos hacían muy bien lo que es la 2 y la 3, así que sabíamos que nos teníamos que cuidar en la parte donde éramos más lentos, pero la verdad que contento, contento, y nada, ya hablando con Murcia, con Fanchi, para seguir improvisando cosas, que estamos improvisando con las carreras, y estar bien firmes en Mar del Plata. ¿Y cuál fue el desgaste del auto? ¿Fue lógico a lo largo de las 15 vueltas? ¿O tuvieron que trabajar un poquito más para la competencia, dejar el auto bien a Nico Benito? No, Nico, o sea, con Nico, por suerte, opinamos lo mismo. El auto es muy rápido, sale la vuelta rápida, pero por ahí va muy en el aire, y hace que por ahí, nada, vaya muy de cola. Yo miraba la transmisión después, hoy, el estilo, el auto va rápido así, queremos lograr parar un poco la cola para ir más tranquilo yo arriba. Es lo que yo y Nico, coincidimos lo mismo, pero bueno, estamos laburando para eso. Sí, sí, ni hablar. ¿Cuántos kilómetros caminaste en la final de Nicolás? Un montón, un montón, pero muy tranquilo, Nico, la verdad que es un piloto de 10, corre totalmente con la calculadora, como un grande, no se mandó ninguna maniobra por ahí loca, sabía que tenía, yo le dije antes de salir, divertite, especialmente, este año para mí es como aprendizaje, obviamente que ahora todo cambia, porque llegamos a dos puntos, la casa de la carrera de ganada, hoy en día te posició otra cosa, pero bueno, yo le dije divertite, sumá, llegá cerca, o sea, hizo todo de 10, no me dio nervio, porque lo veía muy tranquilo arriba, muy tranquilo. Claro, tal cual, tal cual. Che, bueno, como dijiste bien, ahora cambió todo, de hacer un año de aprendizaje, a tener cuatro fechas, y estar allá ahí prendidito por el torneo, bueno, falta todavía, pero hay que ser regular, ahora uno entiende que se puede llegar a correr diferente, Mateo? Sí, totalmente, siento que sacamos un peso encima, que es la carrera ganada, ahora, es como decimos, hay que sumar, llegar, tratar de ser totalmente, nada, llegador, tratar de, puesto que sea llegar, no quedar tirado, y nada, la idea de nosotros, obviamente, ahora, es tratar de, de llegarlo más arriba, en lo que es, el playoff, y sin de no ser así, como te digo, tratar de, de nada, de aprender, este año para mí, de aprendizaje, no me lo tomo por ahí, obviamente que ahora, tenemos la ilusión, de poder correr por el campeonato, pero, si no es, no es como otros años, que por ahí me enloquecía, o que estaba como loco, no, mucho más, mucho más tranquilo, y relajado en ese sentido. Sí, ni hablar, en la experiencia, más allá que sos joven, ya empieza, a tener su cuota, a la hora de poder, encarar un, un torneo, se vuelve Mar del Plata, Mateo, vos ya corriste en la carrera anterior, qué característica tiene, cómo nos podés describir el circuito, si te cae bien, si es difícil, a la hora de transitarlo, cómo, qué nos podés contar del mismo. No, me sirvió mucho haber corrido la otra vez, habíamos dado muy bien, hacía, muchísimos años que no andaba, por ahí, es un circuito que me gusta mucho, lo que sí, tiene que estar muy bien el auto, muy bien, lo que había mandado, primero las pruebas, la segunda, la que había enfado muy bien, y al final, bueno, optamos por una puesta a punto, que no fue, así que nada, a laburar, para estar lo más adelante posible, el circuito me gusta un montón, lo conozco, me vino, me vino a revir el otro día de haber corrido, porque, claro, practiqué un montón de vueltas, que no tenía. Claro, tal cual, tal cual, aparte ya empezás como a repetir los circuitos, más allá de La Plata, que es nuevo para todos, ya empezás a repetir los circuitos, que estuviste hasta, hasta primera parte, ¿no? Que es interesante para lo que se transita, ¿no? Sí, lo quedé en la barriga, lo corrí en las carreras, cuando corrí, cuando tenía muy chico, con la 1100, con la monomarca, claro, y La Plata la conozco, porque no me dio en fórmula, así que, claro, mirá vos, esos circuitos son como que, nada, yo siempre digo, lo mismo de la barriga, está bueno, porque por ahí, los chicos han corrido menos en la barriga, y se hace todo mucho más parejo, se hace para cualquiera, La Plata lo mismo, va a estar para cualquiera, a ir a Mar del Trata, que, por ahí, los maplatenses tienen un montón de vueltas, tienen el auto puesto, de 10 puntos, puesto a punto, así que nada, yo creo que tanto San Cayetano, que Nuevo, como La Plata, va a ser para cualquiera. Sí, tal cual. Mateo, la última, ¿hubo una especie de festejo ahí en Tandil, alguna comilona, o se está por programar algo, pensando un poco en lo que fue la victoria, o no? Mirá, la verdad que, no, aún no, mirá, incluso ahora estoy en Baicarse, ah, mirá, porque no hago algo, y sigo viaje para dejar el auto, que todavía no ha llegado ayer, así que, seguramente el fin de semana, hagamos un asadito, que grande, con el equipo. Qué grande, qué grande. Che, Mateo, bueno, nos alegra enormemente que hayas vuelto, primero a correr, segundo, ser competitivo, y tercero, llevarte la victoria, que no es poca cosa, así que, agradecerte por tu tiempo, y bueno, a seguir por esta senda, a seguir aprendiendo, y estando ahí, disfrutando fundamentalmente lo que es el automovilismo deportivo, así que, te mandamos un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias por la nota, la verdad que sí, como vos lo dijiste, seguir aprendiendo, tratando de sumar montones de consejos, yo hacía 10 años que no iba a ningún tipo de carrera, entonces como que, claro, ahora seguimos movilizando todo, todo, no solamente a nivel conductivo, sino de aprender todo, así que nada, contento, y nada, dejadme agradecerle, más que nada, a Fanchi, que me entrega todas las carreras, a Murcia, por la atención en pista, y por lo que labura, la verdad que, me tuve que sacar sombrero, a todos mis oficiantes, que si no fuera por ellos, yo no podría estar, corriendo, haciendo lo que me gusta, y obviamente, a toda mi familia y amigos, que me van a ver a todas las carreras. Abrazo grande, Mateo. Abrazo. Ahí estaba la palabra de Mateo Leunda. Abrazo. Abrazo.